Hola, soy Manuel Borja, me encuentro en la Biblioteca José Hierro, del Instituto Cervantes. Me han pedido que sea bibliotecario por un día, que seleccione algún libro, y viendo por la biblioteca me he encontrado con dos catálogos en los cuales tuve la oportunidad de trabajar, con dos figuras que para mí han sido muy importantes a diversos niveles, y que de hecho son dos artistas muy distintos, pero que tienen un elemento en común, que es la Fundación Tapies. En primer lugar es un catálogo que hice en el Reina en el año 2000 sobre Tapies, fue una retrospectiva que de algún modo enlaza, han pasado más de 20 años desde que se hizo este catálogo, pero de algún modo enlaza con mi actividad presente, porque estoy preparando una exposición retrospectiva de Tapies que celebra el centenario de su nacimiento, y en la cual vamos a plantear un Tapies una generación después, una generación en la cual muchas cosas han ocurrido en el mundo del arte, en la cual, a partir de la cual la obra de Tapies se ve desde otro punto de vista, y se ve en este catálogo que es un artista que parte de unos principios muy concretos y durante toda su producción no cesa de declinarlos de un modo y de otro. Se ve un artista que tiene un acercamiento a la producción artística muy moderna, en cierto modo, por utilizar el anglicismo, ya que estoy en una biblioteca, pero por otro lado se ve un artista, que es lo que vamos a reforzar en la próxima exposición, que también entiende el arte a partir de unos elementos que hoy en día son muy importantes y que ya de algún modo estaban presentes en su trabajo, en su discurso, en su forma de pensar, que es la relación entre, por así decirlo, naturaleza y ser humano, la no separación entre los humanos y no humanos. De hecho, si el arte tradicional occidental, desde el XIX en adelante, incluso con anterioridad, la naturaleza era algo sobre lo cual se podía inscribir una huella. Si el lienzo era algo que podía representar la naturaleza, en el caso de las obras de De Tapies no hay separación entre lo natural y lo no natural. De hecho, las obras en sí son matéricas, hay un continuo entre lo que es humano y lo que no es humano. Ese elemento material, por otro lado, tiene también un componente espiritual, un componente mágico, un componente que es casi religioso, no en un sentido institucional, y eso es algo que también es fundamental hoy en día. Y luego diría que hay algo más. Muy a menudo, y eso se hizo en esta exposición y es algo que cambiaremos en la exposición que estamos preparando, se veían las obras de Tapies como autónomas, como aisladas. Este elemento de la autonomía de Tapies creo que era una interpretación de la época, una interpretación que, porque él vivía en ese contexto, tal vez la compartía, pero que hoy en día ha dejado de tener sentido. Si vemos cómo trabajaba, vemos que había un continuo entre una obra y la otra. Vemos incluso que Tapies trabajaba con los límites de la obra, con aquello que lo relaciona con otras obras. Y ese elemento de campo expandido, de pintura expandida, es algo que es importante en Tapies, y curiosamente era importante en otro artista fundamental del siglo XX, que es Marcel Brotards. Este es el catálogo de una exposición que hicimos en la Tapies, justamente cuando Tapies estaba vivo. Una exposición que a él le acabó gustando mucho, tanto que en un libro que hizo posteriormente, que se llamaba 5.000 años de amistad, que eran las obras que él tenía en su colección, o artistas que le habían influido o le gustaban, incorporó una reproducción de una obra de Brotards. En el caso de Brotards es importante porque tiene dos elementos que, de algún modo, se relacionan con el trabajo intelectual, el trabajo más allá de lo artístico que hizo Tapies a partir de la fundación. Y es el entender que toda obra siempre necesita una relación con los demás. El entender que toda obra también viene determinada por la institución en la cual está expuesta, por el contexto en el cual se muestra. Eso era algo que Brotards, especialmente a partir de su Museo de las Águilas, en el 72, desarrolla plenamente. Y lo desarrolla en un campo determinado, que es el cine. El cine de exposición, el cine que está a caballo entre la literatura, entre el objeto artístico, entre lo propiamente cinematográfico. Y es lo que expresa, justamente, en la portada de este libro, que es una portada en la que se ve al propio Brotards, con una máscara de fantomas que nos refiere al cine casi pre-Hollywood, al cine de principios de siglo, con un libro sobre la historia del cine, en el cual pone figura uno como elemento esencial de lo que para él significaba el cine. Y este libro recoge, sobre todo, el primer cine, el cine antes de Hollywood. El cine que era todavía un elemento mágico, el cine que no era un espectáculo, el cine que hacía imaginar a la gente otros mundos, pero no en un sentido, digamos, de consumo, no en sentido de un elemento que te hace aislarte de la sociedad, sino imaginar otros mundos a partir de una realidad determinada. Y ese elemento de imaginación, ese elemento de magia, es algo que los dos artistas, irónicamente, y aunque parezca que sean artistas muy distintos, ambos compartían. De hecho, Tapies a menudo hablaba que para él la obra era como un hecho mágico, pero como la magia, digamos, esa magia de las ferias, esa magia donde tú sabes que hay un truco, pero de algún modo aceptas el truco y de algún modo convives con ese juego, y ese elemento mágico, ese elemento que a partir de una ficción con la cual convives, de algún modo se produce un vínculo entre espectador, que deja de ser espectador, entre artista y entre todos aquellos que comparten, digamos, estas relaciones, un mundo especial que es el mundo poético y que es el mundo que tal vez en una época dominada por el algoritmo tiene más sentido que nunca. Así que por eso he escogido estos dos libros, que creo que tienen un sentido muy especial en esta biblioteca, pero sobre todo en el momento en el cual estamos viviendo y que para mí han sido muy importantes.